Aprende en casa Muy buenas, en este vídeo vamos a estudiar uno de los componentes clave en el proceso de fotosíntesis, los fotosistemas En la fotosíntesis, los organismos fotoautótrofos como algas, cianobacterias o plantas captan energía de la luz solar y la transforman en energía química en forma de ATP y NADPH como portador de electrones que después utilizan para sintetizar glúcidos a partir de compuestos inorgánicos sencillos como agua y dióxido de carbono liberando oxígeno en el proceso En las plantas superiores, la fotosíntesis se realiza principalmente en las hojas, concretamente en su parénjima clorofílico tejido compuesto por células que contienen un elevado número de cloroplastos En el interior de estos orgánulos de doble membrana es donde se localizan los pigmentos fotosintéticos encargados de captar la luz solar Concretamente, se sitúan en las membranas de los tilacoides estructuras con forma de disco cuyo interior llamamos lumen El medio que rodea a los tilacoides se conoce como estroma Podemos encontrarlos apilados formando los llamados grana o extendidos por todo el estroma en el caso de las lamelas Los pigmentos fotosintéticos se agrupan en complejos moleculares llamados fotosistemas Cada fotosistema se compone de un complejo antena o complejo colector de luz formado por proteínas y cientos de pigmentos fotosensibles entre los que encontramos mayoritariamente clorofilas A y B pero también otros pigmentos que absorben luz con diferente longitud de onda que las clorofilas especialmente carotenoides En definitiva, este complejo actúa como una antena solar recoge la energía de los fotones de la luz y la transfiere por resonancia desde un pigmento a su pigmento vecino canalizando esta energía hasta una molécula especial un dímero de clorofila A localizado en el llamado centro de reacción fotoquímico segundo componente de un fotosistema donde además encontramos un aceptor primario que recibe los electrones excitados de la clorofila y un dador de electrones encargado de rellenar el hueco electrónico que ha quedado en la clorofila ¿Pero qué sucede exactamente cuando un pigmento absorbe luz? Cuando los pigmentos captan fotones se excitan es decir, sus electrones saltan hacia un orbital de mayor energía y más alejado del núcleo Un pigmento excitado es inestable y para recuperar su estabilidad puede transferir su energía extra por resonancia a pigmentos vecinos como sucede en el complejo antena o bien ceder su electrón de alta energía a una molécula vecina como sucede en el centro de reacción Hay dos tipos de fotosistemas el fotosistema 1 o PS1 que se localiza preferentemente en las membranas de los tilacoides no apilados en contacto con el estroma y el fotosistema 2 o PS2 localizado en la membrana de los tilacoides de los grana Con respecto al centro de reacción, el pigmento diana del fotosistema 1 contiene dos moléculas de clorofila A denominadas P700 por tener su punto de máxima absorción a 700 nanómetros mientras que el fotosistema 2 el máximo de absorción está en 680 nanómetros Los electrones de alta energía de la clorofila son cedidos a un afector primario que en el caso del fotosistema 1 es la clorofila A0 y en el fotosistema 2 la feocitina Ambos cederán esos electrones a otras moléculas El hueco electrónico que ha quedado en la clorofila es cubierto por electrones de baja energía procedentes de un dador de electrones que en el caso del fotosistema 1 es la plastocianina y en el fotosistema 2 es el compuesto Z, quien cede los electrones procedentes del agua No te pierdas el vídeo Fotosíntesis, fase lumínica o fotoquímica Un repaso a las reacciones de la fotosíntesis en las que intervienen estos fotosistemas Y hasta aquí la descripción de los complejos moleculares que hacen posible el proceso de fotosíntesis Hay mucho más en Aprendo en Casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!